Pues sí, muy contento de estar en una ciudad que lo ha tratado bien a uno y tratar de volver a hacer historia con este equipo, yo creo que hay un cariño mutuo los aficionados, con la ayuda de ellos, con la paciencia, podemos lograr buenas cosas vamos a esperar lo del uruguayo goleador, si él no puede, pues buscaremos otras opciones vamos a trabajar juntos, la afición que tenga paciencia, que nos apoyen y podemos lograr buenas cosas contento de estar acá, sé que he venido a un club grande y estoy agradecido porque, primeramente con Dios y con este club que me ha abierto las puertas motivado, es algo que es una nueva etapa en mi vida, en mi carrera entonces quiero aprovechar al máximo estoy convencido de que esta gente está acostumbrada a éxitos es exigente la gente acá, entonces hay que prepararse de buena manera para que a la hora de los partidos la gente se pueda ir satisfecha a su casa contento, contento, ya que llegamos a un acuerdo donde los dos nos sentíamos muy cómodos con la directiva y pues ya estoy acá, ahora lo que me queda es entregarme al máximo al equipo y dedicarme al 100% a mi trabajo sacrificio, esfuerzo, mucha humildad y entrega al día de los partidos cuando me llegue a tocar jugar y pues mucha disciplina y entregarme al máximo en cada momento de los partidos regresamos, regresamos contentos, regresamos ansiosos y bueno, esperamos de que empecemos a trabajar ya con las ganas con las que nos hemos caracterizado y hacer un buen torneo, empezamos ayer lunes con exámenes médicos, exámenes físicos ya empezamos a hacer una base aeróbica, hoy corrimos 6 kilómetros por la mañana y esta semana empezamos a hacer ya trabajos de fuerza, seguimos con resistencia aeróbica y la otra semana empezamos a hacer ya trabajos un poco más explosivos, más anaeróbicos agradecidos, agradecidos primero con Dios, con el fútbol, con Junta Directiva que hacen el esfuerzo de traernos nuevamente y obviamente con toda la oficción que estuvieron apoyando para que este cuerpo técnico viniera de regreso